¿A qué es a lo que tú llamas amor? ¿Qué cosa es lo que entiendes por cariño si ya despedazaste un corazón? Que siempre quiso ser bueno contigo, no más mira lo poco que quedó Y a todo pero todo se ha perdido, el polvo miserable de tu amor Se lo ha llevado el tiempo y el olvido La fe que puse en ti y todos mis desvelos los pagaste con celos ¿Qué más quieres de mí? La gloria que hubo en ti Fue para mí un infierno y ya mi pecho enfermo mejor quiere morir Fue poco lo que tuve de tu amor y a cambio recibí mil desconsuelos Si ya nada ha quedado entre los dos ¿Para qué desperdiciar amor en celos? Aquí nos despedimos de una vez Al cabo fueron cosas del destino Y creo que sea mejor para los dos Que cada quien agarre su camino Y creo que sea mejor para los dos Que cada quien agarre su camino ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.